Siendo las 8 y 13 de la mañana del día 7 de abril del 2018, se ha inicio la sesión programada. Doctora María Alejandra, ah perdón. Secretario, buenos días, por favor llamar a lista y confirmar coro. Señor Presidente, muy buenos días a usted y a todos los honorables concejales, a todos los presentes. Damos apertura al acta 042 para hoy 7 de abril del año 2018. Llamado a lista. Damos aparte. presente Murcia Rojas Daniel Isaias presente Pérez Casiano José Antonio presente Poveda Garzón José Humberto presente Rey Rey Mario Germán presente Rincón Hernández Álex Alfredo presente Cerrato Laíno Carlos Julio presente Señor Presidente, certifico que hay corón para continuar con la sesión Habiendo corón Secretario, leer el orden del día Primero, llamado a lista de verificación del coro Segundo, lectura de discusión y aprobación del orden del día Tercero, lectura de discusión y aprobación del acta 041 del 2018 Cuarto, intervención del señor Héctor Romero Presidente del Consejo de Padres de Familia del Instituto CAS Y el señor Carlos Murillo Presidente del Consejo Directivo del Colegio INE en Luis López de Mesa Quinto, lectura de documentos y comunicaciones Sexto, proposiciones y asuntos varios Leído el orden del día En consideración El orden del día leído Se abre la discusión Se cierra la discusión Aplausos, honorables consejeros, el orden del día Aprobado, señor presidente Continuemos, por favor Tercero, lectura de discusión y aprobación del acta 041 del año 2018 Acta 041 del 6 de abril del 2018 Hora de inicio 7 y 38 de la mañana El presidente Miguel Giovanni Beltrán Nord Siendo las 7 y 38 de la mañana de inicio de la sesión plenaria ordinaria Y solicita al secretario ad hoc llamar a lista para verificación del coro El secretario ad hoc, Pablo Alberto Méndez Cárdenas, inicia saludando a todos los presentes Confirma que hay coro Acta número 041 Llamado a lista El señor Héctor Romero Presidente del Consejo de Padres de Familia Del Instituto CAS Y el señor Carlos Murillo Presidente del Consejo Directivo Del Colegio INE Luis López de Mesa Muy buenos días A los amigos que nos acompañan en el día de hoy en el recinto Concejal Felipe Jarman Este fue lo que usted propuso, ¿cierto? En el tema de Concejal Fabián Boaella Concejal Fabián Boaella tiene la palabra Concejal Felipe Jarman Son dos elementos diferentes, presidente Yo no sé si estoy de acuerdo en esto con los compañeros de la Comisión Occidental Nosotros ya erradicamos los informes por separado, ¿sí? Pero de manera independiente también Los presidentes de las asociaciones de padres de familia Le han solicitado al Consejo unas intervenciones a título diferente ¿Sí? O sea, a nombre de ellos mismos Son dos cosas diferentes Yo sí solicité mi informe de Comisión Occidental La intervención de ellos dos Pero ellos aparte le solicitaron al Consejo y a la plenaria de intervención ¿El informe ya fue erradicado? Ambos informes están erradicados Y enviados a los correos Tanto del concejal Darwin, concejal Fabián, como el mío Perfecto, concejal Felipe Jarman Va Concejal Fabián Boaella Gracias, presidente Con los buenos días para las personas que nos acompañan Presidente, todo tiene que ver con la alimentación escolar Absolutamente todo Hay una solicitud de los padres Del INEN y del Colegio Caltas Del CAS, perdón Son unas pronunciaciones que tienen que hacer O que deben hacer Con relación a lo que es La alimentación O el almuerzo escolar Recordemos que En la política pues entregaremos Los informes pertinentes Con el concejal Darwin Fumos muy juiciosos En hacer un informe Doctor Felipe Jarman Hay dos informes sobre La comisión que se hizo No nos pusimos de acuerdo en algunos temas Y en otros sí Entonces decidimos entregar por aparte Dos informes que serán ahorita explicados Pero sin antes escuchar a los padres De familia que Ellos tienen pues Una necesidad grandísima Pues son colegios Históricamente En Villavicencio Bastante importantes Y que requieren De esa alimentación Lo más pronto posible Gracias presidente A usted concejal Entonces le vamos a dar el uso De la palabra Por cinco minutos Al presidente Del consejo de padres De familia Del instituto CAS Al señor Héctor Romero Tenga buen día Muy buenos días Señores concejales Y señoras concejales La intervención de nosotros hoy es para Pedir el derecho Para El derecho que tienen Bueno Lo que nos atañe hoy A nosotros como padres de familia De los cuatro colegios Que estamos en jornada única De los grados décimo y once Es La necesidad Que tienen estos colegios Tanto en estructura física En infraestructura física Tanto Y la alimentación De los Jóvenes Y niñas Que estudian En estos planteles Pues como todos Bien saben No fue Un requerimiento De nosotros los padres De entrar en jornada única De pronto Apoyamos la idea De una jornada única Para unos mejores Educandos En el día de hoy Una idea Que nació De la presidencia De la república Para poder Pertenecer A la ODED Que es la organización Para la cooperación Y el desarrollo económico De ahí Nació la jornada única Porque es uno De los requisitos Que pide la ODED Para poder Entrar a esta organización El gobierno Le dio las directivas Al Ministerio de Educación Como todos lo saben Se implementó Todo en el papel Está muy bonito Todo está muy bien dado Para que las cosas Supuestamente se den Y se deban de dar Vemos con preocupación Que los jóvenes De esos colegios Que en su gran mayoría Son de estrato Uno Dos Y tres Jóvenes que salen De sus casas A las cinco de la mañana A coger un servicio urbano Llegan al colegio Escasamente pronto Con un Pocillo de aguapanela Y un pan Algunos Otros no Y Algunos ya están sufriendo Problemas de salud En mi caso Como presidente Del consejo De padres Me obliga Pues estar en esto Es porque En uno de los De los literales De nuestras funciones Es velar Por el desarrollo Y la salud física Y psicológica De los muchachos Que allí estudian Lo que le pedimos A ustedes O quiero pedirles A ustedes Es que por favor Nos ayuden A hacer un buen control Tanto político Como social Y más lo social Que lo político Porque prima La educación De nuestros muchachos De nuestros hijos Prima Que redunde El bienestar En estas instituciones Educativas Quiero De antemano Pedirles Que se pongan La mano En el corazón Que por favor Luchemos Por un bien común Y si es tan cierto El eslogan De la alcaldía Que unidos podemos A ver si se puede Sacar este Proyecto adelante Algunos rectores Intimidan Algunos padres De familia Acabemos Acabemos Con la jornada Única Pues nosotros Como padres Acabémosla Nosotros no La pedimos Nosotros no La solicitamos Este querido Gobierno Colombiano No porque Entra Una organización Implementa Esto Porque esto Jalona Recursos Del exterior Esto Jalona Ayudas De parte Del exterior Esto no Es regalado Si claro Agradecemos Las buenas Intenciones Que de pronto Hayan De una u otra Parte De que Pertenezcamos A esa organización Pero que Nuestros hijos Los muchachos Que estudian Estos cuatro sedes En este momento Tengan las condiciones Mínimas Requeridas Que es Un refrigerio Y un almuerzo En caliente No estamos Pidiendo nada más No estamos Exigiendo nada más Los recursos Están De pronto Yo sé que ustedes Señores concejales Saben que los recursos Están Porque en una parte Fueron girados Del Fompet Y otra parte De unos recursos Que tiene la alcaldía Por ahí Tanto para infraestructura Como para la parte Alimentaria De los muchachos Queremos que esto Que no haya Deserción escolar Queremos que Nuestros muchachos Sigan estudiando Que estudien Que salgan adelante Que sean personas De bien Y evitar tanta delincuencia Que hay en nuestro país Hoy en día Queremos que Estos muchachos Vayan a sus colegios Y allá Al menos Se encuentran En el apoyo Del Estado Que esos recursos Son recursos Que salen De nuestros bolsillos Cuando compramos Un jabón de baño Un jabón Para lavar la losa De ahí salen Esos recursos De nuestros impuestos Entonces queremos Queremos de parte De ustedes Que nos colaboren En esta tarea Ya que ustedes Son nuestros intermediarios Nuestros abogados Nuestros representantes De la población De este municipio De Villavicencio Si Vemos con gran preocupación Que no son sino Cuatro instituciones Educativas En este momento Y los únicos llamados A formar parte De jornada única Son los grados Décimos y onces De los respectivos Colegios Me preocupa ver Como el señor Alcalde de Villavicencio En una de sus intervenciones Llama a veinte Colegios más A formar Parte De la jornada única Me van a de pronto A excusar El refrán Que voy a decir No podemos Con las orejas Y estamos pidiendo Aretes Si Yo quiero que ustedes Tomen conciencia Formen conciencia De que nosotros El pueblo En este momento El pueblo estudiantil Los padres Del momento estudiantil Estamos llamándolos A ustedes A que por favor Nos colaboren Está el decreto Veintinuno O cero cinco Donde se da La jornada única Está la resolución Cuatro noventa y cuatro Que es donde Se especifican Las cuestiones Para que eso Se dé a cabo Vuelvo y repito El presupuesto está Las cosas están dadas Estamos dadas No nos vamos a dar Intimidar de pronto Por algunos rectores Como les dije anteriormente Que se acabe Pues que se acabe Pero no estamos dispuestos A jugar con la salud De muchos niños No estamos dispuestos A que los niños Día a día Se desmejoren Y eso Si le añadimos a esto El problema De la salud Pues es peor Porque si un niño Se nos enferma De gastritis No va a rendir Igualmente en el colegio Va a estar Va a estar Con unas necesidades Enormes Y si lo llevamos A una EPS Pues es para que Lo acaben de Vulgarmente De matar Entonces Les pido a ustedes Que nos apoyen En esta labor Somos Sus amigos Somos sus servidores Estamos dispuestos A llegar A todas las estancias Necesarias Y a todos los Actos A que haya lugar Llámese un paro Llámese Como se llame Porque señores Quiero decirles Lo siguiente En el colegio En este caso No hay ni siquiera Un filtro de agua Para que estos niños Que ni siquiera Llevan un peso Para su descanso Puedan Al menos disfrutar De un vaso De agua pura Y allá En este momento En esa cafetería Un vaso De nueve onzas De cada De un filtro Vale 500 pesos De pronto 500 pesos Para algunos De nosotros No es gran cosa Pero para una familia De extractos Uno y dos Es una millonada Y que tristeza Que estos niños Si no tienen 500 pesos Para tomarse En un vaso De agua Y muchas veces Tampoco tienen 200 pesos Para hacer uso De un baño Público Les cobran Hasta la entrada Al baño A estos muchachos Que tristeza Cuando la normatividad Dice que todos Los estamentos O Establecimientos Al público Deben contar Con los servicios Sanitarios Es triste Ver Que en un colegio Se le esté Cobrando a un muchacho Una entrada A un baño Y si no tiene 200 pesos Para entrar A un baño No entra Triste Y eso Que es una Educación Pública Donde debe ser Gratuita Y todo es Costeado Por el Estado Donde algunos Retores Las respuestas Que dan es Pues que más Quieren Si están En un colegio Público No Esto no es Regalado La constitución Dice Que nuestros jóvenes Tienen derecho A la educación Si Y estamos hablando De una educación Media Es triste Ver no llegar A un colegio Y que hayan Rectores En esta posición Para con nuestros hijos Y nuestros educandos Yo lo único Que le estoy pidiendo Aquí a ustedes De corazón Es que nos colaboren Nos ayuden Y hagamos un buen control Independientemente De la posición Política En que estemos Porque estamos hablando De bienestar Estamos hablando De formar Unos muchachos Que son el futuro De nuestra nación De nuestros municipios De muchas familias Que tengan al menos Un mínimo vital De educación Como es el bachillerato Es lo que yo Les quiero pedir A ustedes Es eso Apoyo Apóyennos Los recursos están Las condiciones están Los espacios están Triste ver Que pronto En algunos debates Que uno escuche Pronto A los rectores Al mismo Secretario de Educación Lástima que no estuvo Hoy acá Y al alcalde No, que es que Algunos colegios No cuentan Con la infraestructura ¿A qué se refiere? A que no hay De pronto Una cocina Pero yo los invitaría A ustedes Señores concejales A que visitemos El colegio CAS Y el colegio INEN Donde ya Hay Una infraestructura Funcionando Para beneficio De particulares En este caso Digo Los señores Que tienen los contratos De las cafeterías En el colegio INEN Hay Restaurante Porque allá Venden almuerzos A los estudiantes Hay cocinas Hay servicios Puntos de gas Puntos hidráulicos Hay unos Espacios Que son cocinas Y en el CAS Sucede lo mismo Un minuto Un minuto Para que redonde Por favor Bueno Entonces Es Invitarlos A que si quieren Hacer una visita A sus colegios Hagámoslas Y allá Están los espacios Ahí están los espacios Y la disculpa Del gobierno O del secretario De educación Es Es que no hay La infraestructura La infraestructura La hay Y estamos dando La pelea por eso Porque están los espacios Están los lugares Para poder De pronto Comenzar a funcionar Con algunas Cafeterías Restaurantes Escolares Y cocinas Para restaurantes Escolares Voy y los llamo Por favor Independientemente De sus corrientes Políticas De sus intereses Es que nos colaboren Y que nos ayuden En esta tarea Que estamos dando Los padres De familia De cuatro colegios Llamados a jornada única Muchas gracias Dios los bendiga Gracias por su atención A usted Don Héctor Muchas gracias A usted Por su comentario Y la invitación Que nos hace El señor Carlos Murillo ¿Se encuentra? Presidente Del consejo directivo Del colegio INEM Les solicitamos El favor Don Héctor Pasar a las Tenemos la palabra Mi querido amigo Presidente Del consejo directivo Del INEM Primero que todo Doy gracias A Dios Por esta oportunidad Un saludo De agradecimiento Al concejal Felipe Al concejal Bobadilla Saludados a usted Presidente Y señores Concejales Y señoras Concejales Saludar Y a los agradecimientos A los compañeros Que están Comprometidos Nuestra lucha Es una sola Quiero comenzar Está un poquito Viejita Mi constitución Pero quiero comenzar Señores Concejales Dice en el artículo 315 De nuestra Constitución Las atribuciones Del señor Alcalde Y una de las primeras Atribuciones O obligaciones Que tiene él Es cumplir Señores Concejales Con los decretos Del gobierno Tengo en mi mano Y me disculpan Si los ofendo A alguno de ustedes Señores Concejales Ustedes Tienen Y han leído Y conocen El decreto 2105 Comienza Y define Que Es una jornada Única Y En el artículo 23 3614 Dice que El decreto Es de Obligación No es Nosotros Con todo respeto Su excelencia Señores Concejales No es Una limona Que nosotros Estamos Exigiendo Es un derecho Que tienen Hoy Nuestros hijos Estudiantes De jornada Única De Inen Cas Industrial Apiae Es un Derecho Es una Obligación Que tiene El señor Alcalde Lo manda Y lo dice En la Constitución Artículo 315 Que es de Obligación El cumplimiento De este Decreto Ustedes Señores Concejales Deben De hacer ese Control Político Aquí no estamos Hablando Señores Concejales De hacer Puente Ni calle Estamos Hablando De la Salud En este Momento De más De 1300 Alumnos Jóvenes De grado De 11 Que se van A las 5 De la Mañana A sus Instituciones Hijos De madres Cabezas De familia Y que viven En la Periferia De Villavicencio Y se van A sus Instituciones A las 5 De la Mañana Y llegan A las 5 Y 6 De la Tarde Y se han Ido Con un Pocillo De guapanela Y un Pan Los invito A ustedes Señores Concejales Que hagan Ese ejercicio Que se vengan Para el Consejo A las 5 De la Mañana Con un Vaso De guapanela Y un Pan Y lo hagan Por una Semana A ver Que pasa Estoy Aquí Como Representante De 2.700 Padres De familia Los cuales Me dieron La Responsabilidad Y la Confianza De ser La Voz De los Derechos De nuestros Estudiantes Y Padres Tenemos Aquí Vuelvo Y les Digo Con todo Respeto Señores Concejales Ustedes Tienen Y Conocen Y han Leído La Resolución Presidente Con todo Respeto 452 La Tienen Ustedes Señores Concejales Pues Aquí Remacha Aquí De nuevo Dice Que el Señor Alcalde Debe Del primer Día Que Comienzan A recibir Clases Los estudiantes Que están En jornada Única Y debe No es a los Dos Cuatro meses Sino del primer Día Y hasta El último Día Un Almuerzo Caliente Y un Refrigerio Ahora Señores Concejales Yo Si Lamento Mucho Que no Este Aquí El Secretario De Educación Para que Hábilmente Él De Soluciones Por entre Las Ramas Y nos Falte Respeto A nosotros Como Padres De Familia Hombres Humildes Y mujeres Humildes Pero no Ignorantes Yo solicito A ustedes Señores Concejales Humildemente Como Padre De Familia Y Representante De Dos Mil Setecientos Cincuenta Padres De Familia Del INEM De Que Se Haga Un Debate De Control Político De Jornada Única Lo Solicito Y Pido El Apoyo Concejal Bobadilla Y Concejal Felipe Que se Haga Un Debate De Control Político De La Jornada Única El CAS Comenzó A Funcionar Como Jornada Única 2016 17 Y Estamos Ya Casi Por Mitad De Año 2018 Nosotros Vamos Por El Segundo Año El Año Pasado Tres Cuatro Meses Sin Refrigerio Que Es Eso Señores Concejales Algunos De Ustedes Tengo El Honor De Ser Amigo Porque Soy Villavicense Y Me Duele Que Hoy Un Amigo Que Ayudé Y Que Di Mi Voto De Confianza Y Voté Por Él Y Que Se Encontró Una Huaca O Se Encontró Una Lotería Y Recibe Cuarenta Mil O Sesenta Mil Concejal Felipe Por El Fompe Y Diga Que No Hay Recursos Señores Concejales Ustedes La Obligación Es De Hacer Control Político Al Ejecutivo Un Minuto Para Que Termine Mi Querido Amigo Gracias Presidente Ahora Señor Presidente Señores Concejales Es Inaudito En el Numeral 39 Del Ministerio De Educación 2015 Invita A Gobernadores Y Alcaldes Secretarios De Educación Para Que Hagan Lo Pertinente Para Que Sean Sanados Se Hagan Las Gestiones Para Que Sean Legalizados Los Pedios De Las Instituciones Oficiales Nosotros Tenemos 48 Años Señores Concejales Y No Estamos Legalizados El Caz Cuanto Lleva Cuantas Instituciones Están En La Mima Situación Señores Concejales Los Recursos Hay Donde Están Los 40 Mil 60 Mil Millones Y Que Una Gran Parte Ahí Lo Dice Ese Documento Que Se Deben Utilizar Recursos Importantes Para Apoyar La Jarnada Única Dios Le Bendiga A Ustedes Muchas Gracias Necesitamos Comedores Y Restaurantes Escolares Y Los Recursos Hay Solicito Y Termino Que Se Haga Un Debate De Control Político De La Jornada Única Dios Dios Bendiga Y Muchas Gracias A Usted Mi Querido Nijo Carlos Por Sus Palabras Debo También De Manifestar Tocayo Permítame Decirle Que Usted Manifiesta Que El Secretario De Educación Este En Este Recinto Desafortunadamente Quien Presentó La Proposición Era Una Intervención De Los Dos Presidentes Tanto Del CAS Como Del INEN Se Va a Hacer Todo Lo Pertinente Frente Al Tema En El Día De Mañana Con El Presidente Titular Doctor Giovanni Beltrán Se Tomará Una Decisión Frente A Lo Manifestado De Los Dos Presidentes En Representación De Los Padres De Familia Ya Que Honorables Concejales Para Nadie Un Secreto La Plata Del Fompe Acá Se Le Hice Un Debate A La Secretaría de Educación Frente A la Inversión Y Quienes Habla Fue Fuerte Frente A Frente A Inversión De Los Mimos Con El Tema De Darbo En El Tema De Felipe Daniel Unos Compañeros Concejal Oscar Y De Verdad Que Es Un Tema Que Tendrá Que El Gobierno Venira A Tener Y Darnos Un Informe Pertinente Frente A Estos Recursos Del Fompe Que Hoy Están Siendo Invertidos En Algunos Colegios Rurales Y En Algunos Colegios Del Sector Urbano Por Lo Tanto Le Haremos Llegar Su Manifestación Su Respuesta En Lo Que Se Decía Con La Mesa Y En Cabeza El Presidente Frente A Lo Que usted Manifiesta Hacer Un Debate De Control Político En la Secretaría de Educación Continuamos con el orden del día Se Presidente Perdón Me Le Va A Un Segundo Perdón 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 Haremos Haremos Lo Pertinente No Se Precupe Hoy Lo Que Estábamos Escuchando Era Un Informe A pesar De Que Aquí Se Han Hecho Manifestaciones Frente A la Secretaría de Educación Entonces No Se Precupe Que Haremos El Trabaj Pertinente Y Le Haremos Llegaran El Informe Para Eso Estamos Acá Para Escucharnos A Ustedes Tienen uso La Palabra Con Sal Felipe Jarrón Gracias Presidente Gracias Presidente Recibo Un cordial Saludo A Usted Los Demás Compañeros De La Plenaria También A Los Padres De Familia Que Quiero Acompañar Vea Presidente Esta Comisión Accidental Que Que Solicité Y Que En Buena Medida Se Cumplió Por Necesidad Urgente De Hacer Un Debate De Control Político Nuevamente Jornada Única Acordémonos Que El Año Pasado Se Hizo Yo Lo Cité También Ustedes Lo Aprobaron Todos Participamos Deliberativamente En Este Debate Incluso Fundamentalmente Se Tocaron Temas Estructurales Como El Tema Por Lo Menos De La Reducción De Horarios Técnicos En El Industrial De Las Lo Citamos Pero El Asunto Puntual En Materia De Jornada Única Que Vuelvo Insisto Tiene Que Combinarse En Varios Factores El Primero Que Tiene Que Ver Es El Pae La Resolución Del Pae Es Tremendamente Clara El Pae Que Determina Dice Concejales Lo Primero Que El Pae Tiene Que Cubrir Es Jornada Única Y Luego Lo Que Tiene Que Cubrir Ese Bueno El Tema Sustancial De Evitar La Deserción Escolar En Los Puntos Críticos De Deserción Escolar Pues Generar Algún Tipo De Complemento Alimentario Para Evitar La Deserción Pero Lo Primero O sea Lo Elemental En Materia De Implementación Del Pae Es Jornada Única Entonces Ese Es Uno De Los Primeros Elementos Lo Segundo Es Revisando Los Proyectos De Mejoramiento De Infraestructura De Las Instituciones Educativas Y Está Absolutamente Claro Cuál Fue La Partida Presupuestal Para El Mismo Proyecto Construcción Y Mejoramiento De Infraestructura Física En Los Establecimientos Educativos Oficiales En El Marco De Jornada Única Del Municipio De Villavicencio Esa 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 Y Y A Partir De Ahí Se Definieron Que En La Convocatoria 1 Habían Aplicado Unas En La Convocatoria 2 Habían Aplicado Otras Y Que En total Para Ese Rulo De Inversión Habían 40.000 Millones De pesos Para Jornada Única Entonces ¿Qué Viene Ocurriendo? El único Contrato Que Yo Conozco En Materia Remodelaciones Locativas Es Uno De Alrededor De 5.000 La Construcción De Un Parqueadero Hombre Si Lo Que Necesitamos Es Que Arreglen Rápido Según La Norma Sanitaria De Los Comedores Y Las Cocinas Para Que Por Fin Entreguen Los Almuerzos En Caliente Terminan Priorizando Unas Obras Que No Tienen Nada Que Ver Con La Implementación De Jornada Única Entonces Esta Administración Si Tuvo La Buena Fortuna De Que Desahorraran Esa Plata Del Fompet La Buena Fortuna Pero No Ha Tenido El Acierto De Hacer Las Inversiones Correspondientes Donde Son Y Como Se Deben Hacer Para La Implementación De Jornada Única Y Si Gastársela En Arandelas Que Abiertamente No Son La Prioridad En El Implementación De Jornada Única Entonces Presidente Y Lo Preocupante Del Pero Con Garantías Con Garantías Porque Los Muchachos No Los Pueden Clavar A Estudiar Desde Las Cinco De La Mañana Hasta Las Tres De La Tarde Sin Ni Si Un Almuerzo Y Reemplazando El Almuerzo Por Un Refrigerio Industrial Que Tampoco Llega Porque Las Licitaciones Han Caído Entonces No Hay Una Cosa No Hay La Otra No Está La La planta Docente No Están Las Características Mínimas En Términos Pedagógicos De Los Proyectos Educativos Institucionales Y Bueno Yo Si Considero Pertinente Presidente Que Con Su Buen Punto De Vista De La Plenaria Nos Esforcemos Por Diseñar Un Nuevo Cuestionario De Debate De Control Político Porque Si No Podemos Con Cuatro Si Tenemos Tantos Líos Con Cuatro Colegios Imagínese Tema Cubierto De Alimentación Escolar No Tenemos El Tema Cubierto De Infraestructura Entonces Estamos Generando Una Bomba Social Que En lugar De Beneficiar A los Niños De Villavicencio Los Estás Perjudicando Entonces Presidente Dejar Eso En Constancia Nuestras Diferencias En materia De La Comisión Accidental Y El Hecho Por El Cuatro De Los Informes Fíjese Que Tiene Varios Puntos De Acuerdo Que Me Parecen Interesantes El Tema De La Licitación Del PAE Sobre La Base De Los Pliegos Tipo Abiertamente Y En Esto No Voy A Hablar Sino En Nombre Propio Toda Licitación Del PAE Va A Fracasar Si Lo Que Quieren Y La Angustia Que Tiene Es Direccionar Eje Contrato Para Un Amigo De Administración Y Lo Digo Con Absoluta Franqueza O sea Si Siguen Pidiendo Una Bodega Cuatro Meses Antes De La Apertura De Los Pliegos Pues ¿Qué Empresa Se va A Meter? ¿Qué Empresa? ¿Quién Va a Comprar Y Arrendar Bodegas Por Oficio Por Deporte? Si Suben Los Indicadores Sobre La Base Del Suministro De Personas Locales ¿Quién Se va A Vincular? Entonces Terminan Cayéndose Todas Las Cada Uno De Los Procesos Solicitatorios Y Encontramos De 15 A 20 Observaciones De Empresas Que Dicen Oiga Pero Mire Eso Está Amarrado Y Sin Embargo No Se Modifican Los Pliegos Entonces Y Nos Quejamos Que No Parece Contratista O Idoneo Ese Tipo De Cosas Son Las Que Nosotros Resaltamos Pero Independientemente De Las Diferencias Que Nos Aparten El Análisis De Eje Punto Presidente Y En Eso Obviamente Vale La Pena Pues Plantearlo En Relación A Las Diferencias En La Comisión Accidental Si Es Sustancial Un Hecho Y Es Que Los Recursos Existen Para Hacer Las Adecuaciones Locativas Para Implementar Jornada Única Primero Y Segundo Si Es Imperativo Revisar El Tema De Jornada Única En Su Integralidad Que Son Cuatro Componentes Para Evitar Que Terminemos Metiendo A la Fuerza Colegios Por Ganarse Tres Pesos Más Por Tema De Nómina Cierto Pero Sin Garantías Para Los Niños De Villavicencio Eso Es Lo Clave Y Eso Lo Queremos Dejar Y Sobre La Base De Eso Es Que Levemos Una Proposición Con Estos Fines Gracias Presidente Consejal Fabián Boadilla Tiene La Una Honda Preocupación Tenemos Todos Los Concejales De Villavicencio Con Relación Al Tema De Los De Lo Que Compete Al PAE Treinta Mil Tres Cientos Cuarenta Y cinco Refrigerios Tres Mil Sete Cientos Cuarenta Y ocho Almuerzos En Zona Rural Que Se Estaban Dando Hasta El Veintitrés De Agosto Del Dos Mil Diecis No Voy A Hacer Señalamientos Ni Acusaciones De Ninguna De Las Partes Porque A mi Cuando Me Gusta Señalar Y Acusar Es Porque Tengo Absolutamente Todas Las Evidencias Y Porque Las Voy A Sacar Sobre La Mesa No Voy A Ser Irrespetuoso Al Decir Que Se Está Dando A Dedo Un Contrato Porque Eso No Me Compete Y Porque Hasta Donde Estuve Revisando Y Observando Los Pliegos De Contratación Que Se Hicieron Desde El 4 De Agosto Que Se Inició El Proceso Licitatorio Para Que Empatara Con El Que Se Estaba Terminando El 23 De Agosto Del 2017 Y Todo Su Pliego De Condiciones Que Se Exigía Para Que Fuesen Contratados Pues Se Tenían Que Cumplir Como Los Otros Licitaciones Tres Licitaciones Hicieron Desde El 4 De Agosto Hasta Este Tiempo Propuestas Que Se Suben A La Página De Contratación De La Alcaldía Villavicencio Y Que Cada Contratista Pues Tiene Que Cumplir Con Las Reglas Del Juego Que Se Exigen Del Momento Se Caen Nosotros Concejales Y Quiero Que Quede Bien Claro Que Estamos Jugando Y El Gobierno No Está Pavimentando Ni Vías Ni Está Haciendo Parques Aquí Estamos Jugando Con Con La Integridad De La Salud Pública De Más De 35 Mil Niños Y Adolescentes De Villavicencio Cuando Hablo De 30 Mil Y Ágale De Refrigerios Y 3 Mil 800 Almuerzos Pues Eso Quiere Decir Que La Manipulación De Alimentos Que Se Tiene Que Ser Que Se Tiene Que Prestar Es Totalmente Idónea Y Adecuada Porque Si No Estaríamos Recibiendo Miles De Demandas Con Consumo De Los Alimentos Que Se Le Está Prestando Con El PAE Así Que Cuando Uno Mira Y Observa Todos Los Pliegos Y Cada Uno Del Por Que Se Caen Pues Se Encuentra Una La Razón Desde La Parte Técnica Y Desde La Parte Jurídica Y Legal Que Exige A Los Contratistas Para Que Puedan Acceder A Este Tipo De Pliego De Contrataciones Por Eso Difiero Y Tengo Que Decir Lo Que Difiero Del Concejal Felipe Harman Cuando Hace Un Señalamiento De Que Esto Se Quiere Dar A Dedo Yo Quiero Invitarlo Con Nombre Propio Y Lo Acompaño A la Fiscalía Para Que Pongamos La Denuncia Pero Que Sea Algo Verídico De Que Ese Contrato Que Esos Contratos Están Dando A Edo Y Que Por Eso No Se Han Otorgado A Ninguno De Estas Entidades Que Hoy Entran A Concursar Se Han Caído Con Cosas Técnicas Como Hombre Si Yo Voy A Transportar 30 Mil Alimentos Que Son De Un Orden Perecedero Pues Tengo Que Tener Los Vehículos Adecuados Resulta Que Muchos De Ellos No Tenían Los Vehículos Adecuados Para Trasladarlos Resulta Que Dentro Del Mismo Dentro Convocatoria Se Presentaron Dos Y Faltando Cinco Minutos Para Cerrarse La Convocatoria Entonces Llega Uno Y Saca La Propuesta Y Queda Solamente Uno Pues Estaban Jugando Al Dos Para Quedarse Con Uno Entonces Cuando Uno Observa Este Tiempo Y Así Muchas Que Se Pueden Describir Pues Uno Dice Que Si Este Contrato Estuviera Dando A Dedo Pues Yo Pensaría Que Hace Mucho Rato Estaría Funcionando Ese Tipo De Contratación Yo Pienso Que Hay Entes De Control Como La Contraloría Y Como La Procuraduría Que Han Entregado Sus Análisis Y Sus Reportes Con Relación A Este Tema Si Estamos Preocupados Porque Se Debe Hacer Ese Proceso El Día De Ayer Se Subió Al Sistema Nuevamente La Nueva Licitación Y Les Quiero Veinte Días Nuevamente Para Poder Volver A Reiniciarse Es Que Estamos Perdiendo 60 Días Por Cada Proceso Y Ahí Son Esos Tres Procesos Que Se Han Perdido Con 180 Días Que Están Incluidos Los Días Colectivos De Educación Y Que Los Niños Deben De Recibir Ese Alimento Yo Hay Propuestas Importantes Yo Quiero Hoy Hablaba Con Los Presidentes De Los Colegios Los Padres De Familia Y Queremos Queremos Trabajar Una Propuesta Interesante Aquí Hay que Hacer Debates También Sobre Las Cafeterías Sobre Las Cafeterías Que Hoy Están Manejando Se Están Manejando En Las Instituciones Educativas Por La Sencilla Razón Que La Calidad De Alimentos Que Están Vendiendo Primero Son Costosos Y Segundo Son Bajos De Calidad Y Tercero ¿Cuál Es El Negocio Que Hay Allá Entre Los Colegios Y Las Instituciones Educativas Entonces Yo Si A Mi Si Me Me Gostaría Concejal Dargon Que Nos Acompañaran En Este Debate En Este Debate Tenemos Más De 47 Instituciones Educativas Creo Que Son Como 54 Instituciones Educativas Con Unas Cantidades Sedes También Importantes En Villavicencio Es De Vigilar Y Sobre Todo Invitarlos A Que Nos Acompañen En Una Propuesta De Un Proyecto De Acuerdo Que Queremos Presentar Con El Concejal Darwin Que Vamos A Trabajar Así Como Lo Viene Haciendo Bogotá Con La Calidad De Alimentos Que Se Están Proveyendo En Las Cafeterías De Las Instituciones Educativas Para Que Se Convierta En Un Acuerdo Que Vaya En Pro De Defender La Salud Y Sobre Todo La Alimentación Sana De Los Muchachos Invitarlos A Eso Pero Si Quiero Dejar En El Tintero Que Estamos Prestos Para El Debate Para Lo Que Se Proponga Acá Es Sumamente Importante Y Preocupante La Realidad De Los Padres De Familia Con Sus Alumnos Yo Fui Docente Sé Que Es Tener Alumnos Alumnos Que Que Se Le Desmayen En El Salón Y Cuando Les Pregunta Es Que No Me Dieron Almuerzo Porque No Teníamos Que Almorzar Aquí Estamos Trabajando Y Sé Que La Responsabilidad Papás Es De Nosotros Si Nosotros Tenemos Hijo Es Para Que Nosotros Los Criemos Si Pero También Entiendo Que Cuando Un Papá Trabaja Con Un salario Mínimo Por Un salario Mínimo La Cantidad De Como Para Que Le Cobren 200 Pesos Por Entrar Al Baño Y Van 700 Y Si El Niño Se Quiere Tomar Una Gaseosita Bitcola Porque No Es De Buena Calidad Si No Es De Las Baratas Y Les Cobran Que Estás Hablando De 1200 Pesos 1200 Al Mes Entonces Eso Dentro De La Canasta Y Dentro Del Salario Mínimo Del Papá Que Gana Eso Pues Eso Quiere Decir Que Le Está Golpeando Supremamente Fuerte La Posibilidad De Pagar Arriendo De Pagar Otras Agua Luz Y Todo Lo Lo Pertinente A buena hora Estos Debates Recoger Todas Las Inquietudes De Los Papás Invitarlos Para Que Nos Acompañen Si Se Presenta El Debate Pero También Acompañar Invitarlos Para Que Nos Acompañen En El Proyecto De Acuerdo Que Muy Seguramente Estaremos Presentando Con El Concejal Darwin Y De Esa Iniciativa Que Nace De Toda Esta Problemática Que Hoy Está Surgiendo Gracias Presidente A usted Concejal Fabián Boa Ya tiene Luz La Palabra El Concejal Darwin Castellanos Posteriormente La Concejal Natalia Pineda Gracias Presidente Saludo A todos Los Honerales Concejales Padres De Familia Que Nos Acompañan Presidente Es que Yo si le solicito De manera Respetuosa Porque La intención Hoy se está Dando La intención Era dar Un informe De Comisión Accidental Frente Al tema Del Programa Alimentación Escolar Los Informes Fueron Radicados Pero No está Incluido En el orden Del día Entonces Nosotros Nos estaríamos Adelantando A un Informe Que no se Ha leído Por parte De la Secretaría Hoy Simplemente Estamos Atendiendo Es el Llamado Estamos Atendiendo Es la Intervención De la Comunidad Del Colegio INEN Y el Colegio CAS Pero Si le Solicitaría Que Mañana Que el Día De Mañana Domingo Se hiciera La lectura Pertinente De los Informes De Comisión La Intención Es que Se Realizara El Día Lunes Pero El Lunes Tenemos Sesión Especial Y Esa Sesión Es Demasiado Extensa Por eso Presidente Si hay La Posibilidad De Realizarlo El Día De Mañana O Como Usted Lo Considere Pertinente Como Mesa Directiva Finalmente Ustedes Son Los Que Determinan El Orden Del Día Pero Hoy Nosotros Hablar De Un Informe De Comisión Cuando Ni Siquiera Se Ha Hecho Lectura Al Respectivo Informe Entonces Lo Que Si Hay Que Abonar La Buena Inquietudes Que Hay Frente Al Tema De La Jornada Un Única En Especial Las Comunidades Educativas Que Ustedes Están Representando Como Son Las Del Colegio INEN Como Son Las Del Colegio CAS Pero También Recordarles Y Manifestarles A Todos Que La situación Del Plan De Alimentación Escolar No Solamente Está A Estas Dos Instituciones Hoy Villavicencio Está Sin PAE No Solamente El INEN No Solamente El CAS Hoy Villavicencio En General La Comunidad Educativa Beneficiada Con El Plan De Alimentación Escolar Porque Recordemos También Que Eso No Es Para Todos Los Estudiantes No Es Para Todos Los Estudiantes Porque Si Así Nada Más Con Llegar A Toda La Comunidad Educativa De Nuestra Ciudad Entonces Hoy La Situación Del PAE Que Está Presentando A Nivel General Todos Los Colegios Beneficiados Todos Los Alumnos Beneficiados Están Sin PAE Y La Intención Del Informe De Comisión En El Cuál Se Entregó Es Dar A Conocer Los Motivos Por El Cuál Hoy Villavicencio Y La Comunidad Estudiantil Está Sin PAE Pero Entonces Presidente Yo No Me Quiero Adelantar A Este Informe Sin Antes Haberse Le Dado La Lectura Pertinente Y Como No Quedó En El Orden Del Día Entonces Lo Dejo A Discrecionalidad De La Mesa Directiva Para Que Ustedes Determinen Cuando Vamos A Hacer La Sustentación Por Parte De Los Integrantes De Muchas Gracias Presidente Perdón Frente A La Manifestación Que Hizo El Concejal Fabián Bodilla De Las Cafeterías Estuvimos Hablando Con Él Y A Raíz De Este Estudio Que Se Realizó De Informe De Comisión Del Plan De Alimentación Escolar Consideramos Pertinente Traer A La Corporación El Suministro De Cafetería Que Se Está Adelantando De Todos Los Alimentos Que Están Adelantando En Las Cafeterías De Nuestra De Las Instituciones Educativas Del Municipio Porque Si Nosotros Hablamos De Que Nuestros Hijos Están Mal Alimentados Que Nosotros Hablamos De Que Nuestros Niños No Tienen Algunos Tampoco Tendrán Para Participar De Las O Para Comprar Las Cafeterías Pero Los Que Sí Pueden También Hay Que Revisar Si Esos Alimentos Que Están Suministrados Son Aptos Para Ellos En Una Condición De Estudiantes Y Por Eso Concertamos Con El Concejal Fabián Bobadilla Analizar La Posibilidad Del Debate De Control De Traer Eso A Debate Al Consejo Y Adicionalmente Empezar A Trabajar En La Iniciativa Para Presentar El Consejo De Villavicencio El Proyecto De Acuerdo En Que Tiene Que Ver Cafeterías Sanas Acompañamos Digo yo Porque Yo También La Acompañé El Tema De La Proposición Que Presentó El Concejal Fabián Frente A Que Escucháramos A Los Padres De Familia En Cabeza De Sus Dos Presidentes Pero Se Está Dando Un Debate Cuando El Informe No Ha Se Leído Es decir Que Por Mesa Directiva Vamos Ya Que La Secretaria General De Nuestra Corporación Está En Permiso Y Hoy La Está Reemplazando Nuestro Querido Amigo Entonces Definimos Eso El Día De Mañana Con El Presidente Para Si Lo Metemos El Lunes O El Martes Porque El Día Lunes Tenemos Un Debate Especial Frente A La Cuestión De Víctimas Y Al Mismo Tiempo Si Se Programa Invitamos A Los Presidentes Para Que Nos Acompañen El Día De Que Se Han Leido Los Informes Y Posteriormente A Can Unas Conclusiones Tiene La Palabra Concejal Natalia Pineda Muy Buenos Días A Todos Los Presentes Ustedes Quieren Que Sea Sincera Demagoga O Cruda Gracias Gracias Y a Petición Del Público Yo que Soy Tan Cariñosa Y Respetuosa A Mí Me Da Pena Y Vergüenza Ajena Ver Cómo Los Traen A Cañarlos Y Atramarlos Presuntamente Y Al Parecer Y Hago Con Muchísimo Cariño Y Respeto La Siguiente Acotación Vergüenza Ajena De Ver Cómo De Cobardes Está Lleno El Infierno Aquí Con Proposiciones De Aguas Tibias Que Como Lo Dice La Torada Náuseas Porque Ni Frío Ni Caliente Por Intereses Con Sus Jefes En La Administración Presuntamente Y Hago Un Paréntesis Así Fue Con El Debate De Control Político De La Policía Quien Estos Cobardes Escurren Por De De La Mesa Y Temas Personales Y Pareciera Que Tuviera Información De Las Hoyas Y Que Por Miedo Como Siempre Lo Hacen Los Cobardes Se Le Olvida Que Puede Pecar Por Acción O Por Complicidad Si Es Consciente Que Conoce Un Delito Y Por Miedo No Lo Hace Público Y No Lo Denuncia Cierro Paréntesis Igual Con Este Tema Acabo De Ver Cómo Se Desplayan Ciertos Personajes En Defensa De Los Contratistas Y Yo Me Hago La Reflexión Será Eso Cristiano Ortodoxo O Ético Y Moral Por Parte De Un Servidor Público Presuntamente Si Es Que Aquí El Tema No Son Los Contratistas Si Es Que Para Nadie Es Un Secreto Que Durante Décadas Se Ha Robado Al Pueblo Abatido Y Agobiado En Temas Como Salud Educación Y Vivienda Y Que Hoy Con Un Tema Tan Delicado Como Son Nuestros Niños Vengan Hoy Por Hoy A Los Bananeos Que Lo Permite El Diccionario Laruz A Enredarlos A Ustedes Como Padres De Familia Quiero Decirles Y Les Voy A Contar El Final De La Película Aquí No Va A Pasar Nada Esto No Es Facultativo Del Consejo Aquí Los Traen Los Invitan Y Se Rasgan Las Vestiduras Para Decir Que Todos Se Presume Defienden A La Administración Entonces Con Que Objetividad E Imparcialidad Se Puede Llegar A Resultados Positivos Es Muy Claro Hablando Yo Con Hector Romero Y Escuchando Al Señor Carlos Julio Su Emencia Su Indignación Calculen Mi Indignación Aquí Todos Los Días De Todo Lo Que Veo Suceder Pero Hay Hay Algo Que Dice La Palabra De La Mano Del Señor Todo Es Posible Y El Padre Eterno Nos Dará La Victoria No Embalde Hay Que Saber A Que Gobernante Se Eligen Porque Ustedes Son Los Responsables Como Pueblo Y Todos Y Cada Uno De Los Presentes Entonces Después De Yo Ver Escuchar Cómo Defienden Y Cómo Azusan Que Si Fuera El Tan Macho Pues Vamos A ver Hasta Donde Le Llega La Berraquera De Denunciar Porque Esto Se Resuelve En Los Entes Judiciales Y Si El Señor En Vez De Defender Presuntamente Contratistas Tenga La Gallardía Y La Berraquera De Denunciar En La Fiscalía Porque Es Que Aquí Siempre Se Habla Mucho Pero Vuelvo Y Pregunto Lo Dice La Torano Yo Las Aguas Tibias Son Nauseabundas Continuo Una Cosa Que Me Preocupa Muchísimo Que Hoy Por Hoy Se Le Cobre Un Angelito La Entrada A Ser Chichi O Popó ¿Dónde Se Ha Visto Que Con El Pobre Se Abra Negocio Con La Descaradez Al Parecer De Los Rectores Que Permitan Este Adefecio Al Bolsillo De Los Padres Y Yo Les Cuento El Final De La Película Como Para Que No Se Ilusionen Porque De Los Controles Políticos No He Visto El Primero Que Resulta En Algo De Las Proposiciones Al Parecer Y Presuntamente Politiqueras Si Que Menos Así Se Vistan De Colores Ambientales Esto Es Puntual Esto Es Ir Denunciando Con Elemento Material Probatorio Que Nos Llegue Hasta Las Últimas Consecuencias Porque Si Un Rector Del Colegio Responde Ante Judicial Los Demás Van Entrar En Cintura Y Partimos De La Buena Base De Los Rectores Vamos A ver Quien Infringe La Ley Pero No Voy A Permitir Bajo Ninguna Porque Bajo Ninguna Situación Que Hablan Con Ese Hablado Como Tan Como Tan Bonito Pero Como Tan Falto De La Verdad A mi Si Me Encanta La Denuncia Porque Yo Confío En Nuestro Honorable Fiscal General De La Nación Y En El Doctor Carrillo El Procurador General De Yo No Soy Aguastibias De La Mano Del Señor Voy Yo Misma Y Hago La Denuncia Con Ustedes Que Son Los Directamente Afectados Cero Cobro Y Vamos A Hacerlo Público Porque Eso También Me Encanta A Mí Me Atacan Y Digo Señor Gloria Y Honra Eterno Que Pago El Precio Por Amor De Servir A Nuestro Pueblo Vamos A Hacer Público Cómo Se Están Enriqueciendo Porque No Sé Ustedes Si Tienen Calculadora Yo Ando Sin Celular 1300 Alumnos A 200 Pesitos Será Que No Son Algo De Milloncitos Diarios Porque Un Niño Va Más Al Baño Que Un Adulto Entonces Yo Me Hago El Presupuesto Criollo Será Que Eso No Es Billetico Será Que 500 Pesitos Por El Agua Que Es Vida Y Que Debería Ser Una Obligación Del Estado Darle A Nuestros Angelitos Por Lo Menos El Líquido Entonces Hoy Por Hoy En Un Clima Como El Nuestro Que Además De Húmedo Y Sofocante Verano Que Estamos Atravesando Por 1300 Niños Que Un Niño Se Me Tome Un Vasito No Es Suficiente Negocio Hagamos Los Cálculos Será Que 500 Por 1300 Niños Que Mínimo Cada Uno Se Tome Un Vasito Diario No Suman Suficiente Milloncitos Para Los Que Están Cobrando Entonces Esto Es Un Tema De Proactividad Esto Más Que Un Tema De Partida Presupuestal Es Voluntad Política Querer Hacer El Cambio No Podemos Permitir Bajo Ninguna Circunstancia Ya Amparada Bajo La Ley La Constitución Que El Compañero Carlos Julio La Trae Viejita Y Todo No Podemos Permitir Que Más Colegios Incurran En Este Adefesio De Salud No Hay Para Los Puestos De Salud Cuando Ya Están Los Enfermos Y Cuando Tenemos Que Prevenir Los Secretarios De Educación Pareciera Que Se Van A Gloriar Con El Tema Sin Tener Garantizada La Salud De Los Niños Entonces Aquí Es Y Es Que Se Trabaja En Equipo Cuando Es Un Equipo Idóneo Con Unidad De Criterio No Cuando Está Como Gallina Criando Patos O Poner Como Dicen Los Niños De Acuerdo A Mil Micuitos Para Una fotito Yo Si Me Comprometo Directamente De La Mano Del Creador A Ir Ahí A La Yugular A La Laga Del Problema Al Problema De La Corrupción Y Ver Que Tanta Gente Se Me Está Beneficiando Ups No Se A Que Resulte Que Estas Cafeterías O El Que Vende La Agüita O El Que Cobra El Bañito Tenga Algún Tipo De Relación Vínculo Directa O Indirecta Con Alguno Que Otro Servidor Público Así Que Mis Amores Para Concluir Mi Intervención Y A A A A A Al Señor Presidente Su Intervención Que No Me Han Quitado La Palabra Gloria Y Honra Leterdo Quiero Decirles Que Vamos A Denunciar Ustedes Que Quieren Mis Amores Soluciones Y A 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 Corrupción Y La Politiquería Ya Está El Balón En La Cancha De Ustedes Si Les Interesa Esperar Y Esperar Y Esperar A Que Amigos De La Administración No Hagan Lo Debido Sino Que Se Espere La Voluntad Política Para Que Ustedes Queden En Las Mismas Como Han Pasado Aquí Muchos Padres Muchos Representantes De Problemáticas De La Comunidad Y Al Parecer Y Hay Que Resolverlo Con La Ley Y Para Eso Aunque Ya Muchas Veces La Justicia Se Demora Créanme Que Llega Llega Y Llega Con Creces Para Los Corruptos E Invitar Porque Tenemos Que Partir De La Buena Fe Que De Que Debe Ser Pionera Y Un Modelo Ejemplar Para Que Estos Veinte Colegios No Podamos De Lo Que Nos Aporte La Ley La Constitución Permitir Que Lleguen Un Colegio Más A La Jornada Única Hasta Que Los Cuatro Restantes No Nos Solucionen Cero Negocio Con Baños Cero Negocio Con Agüita Y Claridad Frente A La Alimentación Con La Infraestructura Que El Compañero Carlos Romero Asegura Ya Está Tengo Que Ir A Conocerla Y Vamos A Hacer Público El caso Si No Yo No Confío En Las Autoridades Porque Maldito El Hombre Que Confía En El Hombre Yo Confío En El Señor Y Creo En La Autoridad Competente Que La Administración Municipal Tomará Las Medidas Requeridas Por Ustedes Padres De Familia Para Que La Solución Sea Clara Y Puntual Pero No Se Desgasten No Con Todos Pero Si Con Ciertos Personajes Que Dejan Mucho Que Desear Un Besito Y Que El Padre Eterno Les Bendiga Ahorita Quiero Comentarles Que Hay Un Tema Muy Delicado Yo Sufro De Las Plaquetas Y Que Nuestros Niños Nos Estén Alimentando Bien Son Clientes Potenciales Para Temas De Plaquetas Y Hemoglobina Y Gloria Y Honra Al Eterno Me Ha Sostenido En Mi Salud Pero Ustedes No Se Imaginan Los Daños Irreparables Que Causa La Anemia Que Termina En Leucemias En Lupus Y Que Realmente Hoy Por Hoy Nuestros Angelitos Nadie Con Un Sistema De Salud Colapsado En El País Va A Tener El Remedio Para Tanta Enfermedad Por Causa De Hambre Y Necesidad Así Que Esto Les Dejo Como Reflexión Y Aprovecho Para Desearles Que Nada Es Fácil En Esta Vida Pero Juntos De La Mano Del Señor Podemos Hacer La Diferencia Dios Bendiga Tiene Luz La Palabra Concejal Héctor Cuellar Gracias Presidente Un saludo Para Usted Compañeros Concejales A Los Amigos Padres De Familia Del INEN Y El CAS Carlos A Don Héctor Los Amigos Periodistas Que Nos Acompañan Y A Quien Nos Ven Por Las Redes Sociales A Ver Lo Siguiente Hay Una Cosa Muy Clara Y Lo Dicen Los Expertos El Principal Alimento De Un Ser Humano Es El Desayuno Si Usted Desayuna Bien Inclusive Sin Necesidad De Almorzar Aguanta O sea Que Aquí Tenemos Que Mirar Es Que Más Importante Que Es Amorzo Es Un Buen Desayuno Y Podríamos Pensar En Eso Es Que Además Del Amorzo Hay Que Garantizar Es El Desayuno Que A todos No Se Puede Pues Listo No Se Puede Y Cómo Se Hace Para Identificar En Los Colegios Públicos Hay Gente De Estrato 4 Y 5 Pero Hay Gente De Estrato 0 Y Estrato 1 Y Estrato 2 Y Estrato 3 Pues Que Que Haga Una Encuesta Un Estudio Una Investigación En Cada Institución Educativa Para Mirar Quienes Realmente Necesitan Auxilio De Alimentación Y Quienes Realmente Necesitan Desayuno Y Quienes Realmente Necesitan Almuerzo Esa Esa es una Forma De ser Equitativos Y De ser Justos Con Lo que Realmente Necesitan Porque Hay Gente Que Va A Desayunar Al Colegio Cuando En Su Casa Pueden Darle Su Desayuno Entonces Aquí Si es Importante Que Busquemos Los Mecanismos Para Que La Alimentación Llegue Verdaderamente A Quien La Necesita Y Eso Es Una Forma Otra Cosa Es Muy Difícil Contratar A Alguien Que Pueda Llevar Un Alimento Caliente Transportándolo Por Toda La Ciudad Yo Escuchaba Que In En El Cast Tienen La Batería Del Restaurante O sea Tienen Toda La Infraestructura Para Producir Los Alimentos Allí Mismo Yo Pensaría Lo Siguiente Allí No Necesitamos Una Cafetería Con Restaurante Sino Un Restaurante Con Cafetería Y Deberíamos Cambiar La Forma De Contratar Sin Entrar A Fracionamiento De La Contratación Y Hacer Una Modificación A La Ley 80 De Contratación Eso Es Como Si En Las Cárceles Tuviera Que Contratar A Una Persona Para Que Le Diera Alimentación A Todos Los Presos Por Todas Las Cárceles Del País Difícilmente Va Puedo Suceder Eso Entonces Allí Debería Hay Restaurantes Y Contratarse Una Persona Que Maneje Ese Restaurante Y Que Produzca El Desayuno Y Que Produzca El Almuerzo Ahí Para Que Lo Sirva Caliente Se Bajan Costos Se Mejora La Calidad Se Puede Contralar Y Le Llega A La Gente Que Verdaderamente Necesita Que Le Alimentación Son Cosas Como Esas Son Cosas Como Esas Sencillas Pero No Podemos Un Contrato Para Todos A Mí Me Parece Que Es Una De Formas Que Podemos Hacer Porque Hay Personas Que Son Muy Responsables En Las Cafeterías Entonces Si Tenemos La Infraestructura Porque No Buscamos Y Le Concesionamos Le Arrendamos O Le Entregamos Eso A Alguien Pero Que Sepa Manejar Que Sepa De Restaurantes Para Que Pueda Producir Los Alimentos Ahí Y Se Los Entregue Calienticos A Los Individuos Eso Sería Una Forma Porque Allí Se Está Buscándose Eso Entonces Me Es De Acuerdo A Las Intervenciones Que He Escuchado Que Estoy Haciendo Mi Pronunciamiento Y Yo Siempre Le Digo Acá Aquí No Es De Hablar Por Hablar Sino De Construir Y Botar Corriente Y Decir Cosas Que Se Puedan Ser Útiles Para Solucionar El Problema Y Considero Que Estas Pueden Ser Una Cosa Para Que Esa Encuesta Esa Verificación De Quien Necesita Alimentación Es Clave Para Que Los Discursos Sean Bien Distribuidos Y Lleguen A Quien Lo Necesite Y Lo Que En Los Colegios En Instituciones Educativas Puedan Preparar Sus Alimentos Y Vendérselos A Los Alumnos De Mejor Calidad Y A Menos Precio Para El Estado Me Parece Que Es Una Forma Pero Hay Que Cambiar Y Hay Que Reformar La Ley De Contratación Porque En Actuales Circunstancias Yo Lo Dije Ayer Y Lo Dicho A Muchas Personas Entre Más Requisitos Para Contratar Más Corrupción Entre Más Complique Para Contratar Más Corrupción La Contratación Debe Ser Sencilla Debe Ser Tranquila Porque Es Que Hay Unos Precios Y Contratar Al Que Tenga La Capacidad Pero Entre Más Requisitos Más Se Necesita La Voluntad Política Y La Intención De Hacer Las Cosas Bien Entonces Ahí Dejo Esas Inquietudes Ahí Dejo Esas Sugerencias Y Cuando Estemos En El Debate Apoyo El Debate De Control Político Porque Es El Que Esto Funcione De La Mejor Forma Gracias Presidente Yo creo Que Vamos Vamos A cerrar Vamos A Dar Suficiente Ilustración Frente Al Tema Y Quedan Notificados Los Dos Presidentes Esto Aquí Lo Que Manifiesta El Consejal Héctor Cuellar De Hablar Por Hablar Y Y Hay Muchos Concejales Que Que Asumen Una Responsabilidad Con este Provo Y Aquí No Hacen Nada No Presentan Nada Ni Una Iniciativa Y Entonces Uno Se Pregunta Bueno Y Cuando Cada Vez Que Hay Algo Importante Aparece Y Viene Y Nos Dice Aquí Cosas La Verdad Que Yo Creo Honorables Concejales Que Vamos A Definir El Tema El Día Lunes Tenemos Lo De Víctimas El Día Martes Vamos A Tratar El Tema De Contraloría Honorables Concejales Los dos ponentes José Antonio Pérez Y Ponente Coordinador Oscar Alejo El Día Miércoles Tenemos Debate De Control Político Frente Al Corredor Ecológico Que He citado Por el Concejal Felipe Lo Acompañan Otros Concejales Para El Día Jueves Que No Tenemos Nada Para No Hacerlos Esperar Toda La Mañana Porque Es Un Punto A Tratar A Último En El Tema Lectura Entonces El Día Jueves Quedan Cordialmente Invitados Y Después De De Que Hagan Con El Tema De La Lectura Del Informe De Los De La Comisión Accidental Tendrán El Derecho Al Uso La Palabra Si Así Lo Quieren Ustedes Para No Hacer Una Discusión Acá Frente Al Tema Porque No Hemos Leído Ni Hemos Escuchado Hay Dos Informes Tanto El Con Que Demos La Discusión Frente Al Tema Continuamos Con El Orden Del Día Secretario Quinto Lectura de Documentos Y Comunicaciones Hay Un Documento De La Asociación De Víctimas Del Méditer Llanos Orientales Dejando Huella En Defensa De Los Derechos Humanos Dirigido A Los Honorables Concejales Solicitando La Intervención Para El Día 9 De Abril Continuemos Secretario No hay Más Documentos Y Comunicaciones Certificamos La Presencia Del Concedral Jorge Alejandro Hernández Parrado Sexto Proposiciones Y Asuntos Varios Hay Una Proposición Del Polo Democrático Sobre El Tema De La Comunidad De Los Barrios Villas del Carabán Rincón De La María Y Portales del Llano Presentada por el Concejal Felipe Jarman En consideración Yo Concejal Pérez Casiano Quiero Quiero Acompañar La La Proposición Es decir Hacerme Parte Del Debate De Control Político Ya Que Hemos Venido Haciendo Un Trabajo En Este Tema Lo Que Tiene Que Con Intervenida Específicamente En Esto Para Que Me Permita Afirmar Su Proposición Y Sometemos A Consideración De El Honorable Consejo La Proposición Leída Por El Secretario Se Abre La Discusión Se Cierra La Discusión A Prueba Los Honorables Concejales La Proposición Presentada Acompañada Con La Firma De Cambio Radical Continuamos Ya La Tienen Firmada Tiene El Uso La Palabra Concejal Escaralejo Un Saludo Especial Señor Presidente Pedirle Honorables Concejales A Ustedes El Día De Ayer Presidente De Una Moción De Orden Presidente Una Moción De Orden Presidente Honorables Concejales Le Solicito Que Ocupen Sus Curules Que No Se Acabó La Sesión Va A Tratar Un Tema El Concejal Oscar Alejo Tiene Luz La Palabra Por favor Le Solicito Silencio Y A Los Amigos De Las Barras Que nos acompañan El Día de Ayer Aprobamos El Aplazamiento Del Segundo Debate De El Proyecto Acuerdo 004 Para El Día Lunes El Día Lunes Es 9 Abril Por Ley Y Por Acuerdo Se Estableció Que El 9 Abril Se Hace Una Sesión Especial Sobre El Tema De Víctimas Nos Toca Escuchar Las Podencias Que Hayan Radicado Quienes Integran La Mesa Municipal De Víctimas Por Tanto Ese Día No Podemos Adelantar El Debate Del Proyecto Acuerdo 004 Solicitarle A la Plenaria Que Establezcamos En El Orden Del Día Martes 10 De Abril Adelantar El Segundo Debate De Esa Iniciativa Eso es Uno Para La Segunda Se Fue El Concejal Daniel Murcia Que El Día Ayer Hizo Una Solicitud Pero No Se Votó Hice El Aplazamiento Del Debate Control Político Del Corregimiento 4 Y 7 Ya Le Corresponderá A él El Día De Mañana Hacérsela A la Plenaria Porque Hizo La Proposición Y No Se Votó El Ayer Por Plenaria Y Ya Le Corresponde La Plenaria Autorizar El Aplazamiento De La Fecha Presidente Por Tanto Solicitarle Que Dejemos El Debate Del Acuerdo 004 El Proyecto Acuerdo 004 En Segundo Debate Para El Orden Del Día Agotado El Orden Del Día Se Convoca Para El Día De Mañana A Las 8 De La Mañana